Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, si me ven. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apurate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 apurate mi burrito vamos a ver a Jesús. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apurate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tukita, apurate mi burrito vamos a ver a Jesús. Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando. Tuki, 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 tuki Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Recuerda suscribirte y darle like a este video Así harás que esta canción le llegue a muchos niños y niñas del mundo